Estamos listos porque ya estamos al aire Ya está listo Amigos Amigos muy muy buenos días Gracias por acompañarnos una mañana más Un día más en Primera Plana Televisión Bonita hermosísima Mañana de hoy día Fría mañana Bueno estaba más fría en la mañana Fresca fresca más fresca Yo sí la sentí fría en la mañana Porque se me corrió Mi conchita Y entró un aire helado por la ventana Que parecía de nevera Guay 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 Me tapé Así hiciste Bueno pues así estamos Muchísimas gracias Bonita mañana día 12 de noviembre del año 2022 Transmitiendo Rapidísimo En vivo y en directo Desde nuestros estudios en la ciudad de Mérida y Yucatán Para la ciudad, para el estado, para el país y para el mundo entero Y bueno pues estamos ya Así es como dice mi señor padre El mes de noviembre Pues ya pasó una tercera parte ¿Cómo la ves padre? Ya se fue el 33% El 33% del mes Ya se fue Ya se perdieron los nuevos 12 días Pero ya se ganaron Ya se ganaron porque Hay muchas cosas que comentar Que son un triunfo para la sociedad mexicana A pesar de todas las Todas las malas noticias Y lo que ha pasado Hay ciertas cosas Que nos hacen abrigar esperanzas Así es Hay buenas noticias Así es Bueno pues este Pero pues bueno es sábado Es fin de semana Y nos gusta empezar De una forma Digamos light Digamos Fíjate Me comentaron el otro día Que nos pasamos demasiado tiempo El miércoles Hablando de comida Y de cosas De alimento Pues tú papá Porque tenías la hambre Pues tú también hablaste Sí pero yo te dije ya Yo no estoy solo Yo ya había llenado Pero el comentario No fue en mala leche No fue en mala leche Sino fue como que Como que Qué interesante Que sabemos tanto Y que somos Es más Hasta me dijeron Ustedes somos Sibaritas Me dijeron ¿Por qué Sibaritas? Porque somos de buen comer Ah claro Entonces como que Como que Este Causó una buena presión Cuando menos Cuando menos Este Intentamos comer bien En lugares donde se come bien Aunque nos cuece una lana Porque no necesaria Y te voy a decir una cosa No necesariamente El lugar más caro Es el mejor lugar Ah no 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 Hay lugares caros Hay lugares caros Hay lugares buenos Son muy buenos también Pero lo que sí es un hecho Es que el otro día Que me quedé pensando En eso casualmente Que nos dijeron O sea nos echaron Esos comentarios De que éramos unos Sibaritas Que me causó Muchas gracias Pero Me quedé pensando Bueno pues es que sí Este Yo creo que uno de los De los mayores Placeres que tenemos Las personas Es el buen comer ¿No? O sea el Por ejemplo El disfrutar Una buena comida Por ejemplo Para buena comida La que está aquí En un pueblito ¿Cómo se llama? Fui el otro día De desayunar ¿Cómo se llama? Ah el restaurante Este es De al que fuiste Que estoy 99% seguro Que es un restaurante Que se llama La libertad Que le estamos Metiendo un golazo Ahorita Que está en Temozón Aquí en Temozón Norte En Temozón Norte Es un lugar excelente Bueno Te voy a decir Dónde está Entras Es una sola avenida Ancha Sí Que tiene una Como Como una Como una media vuelta Luego llegas Al final De la avenida La avenida Se acaba Está Está Hecha una glorieta En el lugar Se hizo una glorieta Sí Y el El lugar En que regresas De este lado Está Es un restaurante ¿Qué parece? Yo 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 por Hay muchos árboles Alrededor Sí Hay muchos árboles Alrededor Pero además Tiene una cosa curiosa Tiene una cosa curiosa No se diseñó O tal vez El diseño Fue para un restaurante De No sé Cierto al caso Que el diseño A mí se me hace Que no es El El apropiado Pero No es mi negocio Maestro Es el del dueño A mí no le cuesta A final de cuentas El día que yo fui Con mis amigos Que fuimos cuatro Dios mío Nos sentamos Muy pegaditos A la entrada Porque La entrada Es de cristal Sí Parece una jaulita De cristal Sí Y nos sentamos Fuera Y nos sentamos En la esquina Prácticamente En una esquina Donde estaba La vuelta La vueltecita Y una bajada Muy cómoda Por cierto Para irte a la calle Bueno El hecho es Que nos pasamos Tres horas y media Bajo un Bajo Un árbol Árbol Frondoso Sí 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 Apenas con una Mayita Para que no te caigan Las Para que no te caigan Las Los bichitos O las florecitas O las cosas ¿No? Pero qué cosa tan bonita Y no muy caro Quiero decirte que Finalmente Un desayuno Bastante Bastante bueno Bastante bueno Con toda la propina Con todo Y el café Y con todo Y el jugo De naranja Fue a 250 pesos Te voy a decir algo también Está muy rico Porque comes En un ambiente Natural Y sano Y la especialidad Son chilaquiles Sus chilaquiles ¿Qué tal de ricos están? Sí Yo los comí Yo fui en agosto No esta sucursal A la que está en la avenida García La Vida Pues dejar el cumpleaños De una de mis cuñadas Y la verdad Buenísimo 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 Riquísimo Y me estaba acordando De otro restaurante Ya antes de que Entremos en materia Desde el programa Estaba pensando El otro día Restaurantes buenos en Mérida Fíjense que Y me vino Hay un muro de restaurantes No pero Restaurantes buenos en Mérida No de ahorita Sino del pasado Y me vino a la mente Indefectiblemente Le Gourmet ¿Recuerdas de Le Gourmet? Le Gourmet Aquí en el Cimna Que era de este señor Millete El arquitecto Millete ¿Qué cosa tan rica De este restaurante? Miren para los Para los que son muy jóvenes Y no lo ubican O no recuerdan Sobre la avenida Pérez Ponce Viniendo del parque De Itzimla Hacia digamos Hacia las 50 O hacia Paseo Montejo Digamos Porque luego La Pérez Ponce Da una vuelta Hay la opción De que uno agarra Las 50 por acá Da la vuelta Hacia la avenida De Alemán O continúa derecho Hacia Paseo De Montejo Y Leonía Pérez Ponce Da la vuelta Bueno Eh Donde hay ahorita Un negocio Después de la casa De la amistad De Rotarios Hay uno o dos casas Y hay una Hay un local De oficinas Una casa Que dicen Donde estaba Le Gourmet Y fue el primer restaurante Que yo recuerdo Aquí en Mérida Un rico Europeo De comida francesa Así Yo recuerdo Fíjate cuántos años Habrán pasado Que yo traje En Roma En 2025 Claro Y como 25 años Trabajó Y trabajó Un buen también Así es Así es También No fue un restaurante No, no, no fue De paso Así es Y recuerdo Que traje El director general De agua potable De Cancún Al diseñero Ay, ¿cómo se llamaba Emilio? Iván Hernández Iván Hernández Pacheco El ingeniero Iván Hernández Pacheco Que era el director General de agua potable Y llegamos Y le dije Oye, ven Una botellita Un marlote Un marlote ¿No? ¿No es un vino Tinto el marlote? Sí, el marlote Vino tinto El marlote Sí, ¿cómo no? Nos echamos Un traguito Y nos tomamos Casi media botella Antes de que nos sirvieran La comida Y no recuerdo Que comí Pero Te juro Que fue un Un buquete Bocato de cardinale Bocato de cardinale Riquísimo Una comida Esticita Suavecita Riquísima Con un vino Riquísimo Y una excelente compañía Maestro Yo creo que sube hasta las 8 o 9 De la noche No, definitivamente Definitivamente Oye, pues Antes que nada Quiero salud Bueno Te hacían una trucha Amandín Una trucha ¿Dónde? ¿Amaní? Trucha Amandín ¿Qué dices? Amandín Dije Ay, 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 ay Amandín Tiene un filete Años del día de hoy Hay tres amigos Hoy día de fiesta No, no Hay Hoy hay piñatas Hay tres personas Que hoy cumplen años Son amigos Los Los Este Estimo mucho El primero es Este Mi querido amigo El abogado Santiago Altamirano Ah El El juez Este Pues ahí está El placo alto A ver maestro Vamos a Vamos a jugar Con las piñatas Y tú te vas De primero A la A la Jubilado Recientemente Mi querido Santiago Un tipazo Ya está jubilado ¿No? Ya está jubilado Muy joven Muy joven empezó Y está joven todavía Pues sí, claro Pues mi querido Santiago Un fuerte abrazo Es un tipazo Este hombre También hoy es cumpleaños De una amiga De Esmeralda Aguilar Es psicóloga Muchas felicidades Es mi querida Y también otra amiga Que igual De toda la vida De la escuela La conozco A Rocío Castro Barcala Hoy cumpleaños También Rocío Castro Barcala Castro Barcala Rocío Era de mis españoles ¿No? Sí, cómo no Sus papás tenían Un restaurante Caso Barcala O sus abuelos Pues sus abuelos Tenían un restaurante En Barcala Sí En la calle 62 Es de origen español Ella de eso Sí es definitivo Ella es de origen español Y sí este Pues es cumpleaños Hoy muchísimas Muchísimas felicidades A mi querido Santiago A Esmeralda Y a Rocío ¿Qué pasa? A ver a Santiago A ver A ver A ver Vamos a hacer una fecha Que nos diga aquí Santiago Cuando podemos desayunar Madre santa Tú tienes desayunos con todos Que luego no te va a dar Pues sí No te va a dar la vida Mejor Que se me acabe la vida En un desayuno Que se me acabe la vida En un desayuno Oye por cierto Este anoche empezó La Feria de Ismaquilla En la edición 2012 Así Con un exitazo Con un exitazo Con un concierto gratuito De Juanes Que estuvo atiborrado Verdaguer ¿Cómo que es Diego? ¿No es Verdaguer? Juanes Juanes Es Juanes Juanes no Verdaguer Ya caló No a ver Espérate Es Juanes 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 El cantante colombiano Juanes Sí, ¿verdad? Es un barbudo Ah, sí Es un barbudito Ahorita está barbudo Pero hay otra época En la que no estaba Barbudo ¿Y sabes por qué Se llama Juanes? Por su nombre Juan Él es Juan Esteban Aristizábal ¿Es Juan Esteban? Juan Esteban Aristizábal Es su apellido Aristizábal, su apellido Y otro apellido Entonces Juanes Juan Esteban Juanes Juanes, listo O sea, es muy sencillo Muy fácil Un concepto atiborrado Ayer La Feria de Yocatán Que va a estar abierta Hasta el próximo 4 de diciembre Llena Llenísima Y bueno Pues qué se espera Luego de dos años de pandemia La gente está ansiosa Desde volver a su rutina Volver a ir a tomarse un traguito Volver a ir a los juegos A ir a las noches de parra Todo Hay de todo Hay de todo en ese ambiente Comerle salchipulpo Todo hay en la Peria Las tortitas de nata Sus ¿Cómo se llama esto? Que comen también Sus churros Churritos muy ricos Churritos calentitos Qué ricos Churritos Qué ricos Esos son los tóficos Haces tóficos ¿Verdad? Tóficos Qué ricos Tóficos Qué ricos Los tóficos también Qué bonito recuerdo ¿No? Y pues Ismaquil Hoy hay la mujer lagarto ¿Cómo olvidar a la mujer lagarto? ¿Hombre? En donde hay Ismaquil En Ismaquil El show Hay una mujer lagarto Sí Cómo no Todos ahí Y hasta Que a las doce de la noche Sale de su Y se va a su casa a dormir Claro, claro, claro Pero hasta te echa la maldición Y no, no, no Memorables Ismaquil Pues arrancó anoche La fe de Ismaquil Ahí estuvo Ahí estuvo presente El gobernador Mauricio Vila Con toda la Hay una Hay una publicación interior De los periódicos En día de hoy Sí Que sale muy interesante Muy, muy, muy interesante Y salen las fotos De Mauricio Vila De director de Coparmex De varias Varias gentes ¿No? Sí, cómo no Que están interesadas En que La feria de Ismaquil Vuelva a ser Lo que era Pues yo creo que anoche Fue una firma de ¿Cómo le llaman? De recomposición De matrimonio El matrimonio que se había perdido Que se habían Esfumado Durante dos años Y cachito Se volvieron a encontrar Se volvieron a dar Un besito Y por fin Llegó la feria De Ismaquil Sí, así es Así es Definitivamente La verdad Pues este Una Un excelente Un excelente Un excelente Modo De divertirse Un excelente Fiesta Y la verdad Es un evento Muy padre Es un evento Muy bonito Que se celebra En Yucatán Que ya es A nivel internacional Pues bueno Si a nivel internacional Si a nivel internacional En cuanto a las exposiciones ganaderas Si son de nivel internacional Claro Pues si se termina Se termina En la feria En la feria De Deportiva O de Festiva No sé cómo le llames Y termina eso Y siguen Las Siguen Las 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 de los rancheros Sí Siguen las fiestas La La feria Se chutan casi un mes más allá Sí Definitivamente Sí Efectivamente Porque son negocios de ventas Son negocios Para Se hacen reuniones De ventas Para vender Animales O sea Es un magnífico No Definitivamente Es un Es una Es una Es una magnífica Plataforma de ventas Sí Definitivamente No Es 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 un negocio para hacer negocios Exactamente Y si hay una Y las exposiciones de ganadería tropical que hay Bueno pues Incluyen a A países de Centroamérica Incluso de Sudamérica han venido En ocasiones incluso de Estados Unidos, de Texas también Pues han venido Y la verdad pues es una Sí la verdad es algo muy interesante La feria de Yucatán usted tiene más de casi cincuenta años tiene la Feria de Yucatán en Ishimacuil, ¿Cuántos? Casi cincuenta años, es el número cuarenta y ocho si no me equivoco, esta y pues es una oferta que hay muy amplia, muy amplia están repartiendo boletos para el concepto de Ángela Aguilar, que es la hija de Pepe Aguilar bueno, va a ser en los próximos va a ser gratis, va a ser gratis también no me explico cómo, bueno, sí me lo explico, ¿No? Hay patrocinadores hay patrocinadores que pagan y hay patrocinadores que dan productos entonces los patrocinadores que dan productos pagan al artista que cobra menos ¿Y qué te parece en otras notas locales el cebollazo la papachala que le dio el presidente López Obrador ayer al gobernador Mauricio Vila es un cabrón en su visita a la entidad pues ya no sé si ese es el beso de Judas o esa nada no maestro yo no es una cosa yo desconfiaría yo desconfiaría porque cada semana que viene oye que pasó Mauricio no se creen que no se cuente es un gran que es un gran gobernador que es un gran gobernador que es un gran gobernador híjole mi gran gobernador mi esto usted sí puede ser presidente por favor no sea usted mentiroso ahí es cuando los enloqueos ya se convierten no sea usted mentiroso se puede competir en algo más que pues no no me gusta no 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 porque no sea un buen gobernador ojo eh ojo pero de quien viene de que es un híjole mentiroso con tu más pues como queda que pensamos oiga no nos están no tenemos comentarios nada ni nada no sé qué no sé qué esté pasando con el programa ya vi que sí está en quién puede comentar o sea que es un programa ay caray que no sé no pueden entrar los comentarios nos cambiaron la privacidad ay Facebook de veras lo odio ¿por qué? nos cambiaron a ya no estamos como público ya estamos ya lo cambié no nos podían ver híjole hijos de su prega pelona madre hijos de su de veras que ¿quién puede comentar de veras que quiero pensar que no es algo que no que no que no es algo maquinado que no es algo maquinado porque siempre me he censurado empezamos aparece público aparece como público y hoy pues por la por la costumbre no lo hice pero hay que checarlo siempre pero ya estamos ya ya bueno ya estamos ya esperemos que empiecen ahorita esperemos esperemos que empiecen ahorita amigos que nos están escuchando así es que este pues nos tenían cortados algo pasó algo pasó no sé si fue algo pasó pero ya estamos no sé si fue el sistema o fue algo o fue o fue una llamadita de atención bueno mueve el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en seis meses lo que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el Benito Juárez lo hace en tres días dígame qué objeto tenía hacer otro chingadísimo aeropuerto a menos de cien kilómetros del lugar sobre todo pues un aeropuerto pues que es un aeropuerto que es a todas luces insuficiente para lo que se había planeado el aeropuerto entonces poco mira si ese aeropuerto Emilio si ese aeropuerto hubiese sido planeado ejecutado ejecutado sí por ingenieros militares no se fue ejecutado claro que sí fueron los ejecutantes fueron ingenieros militares sí claro pero en otro momento bajo otras especificaciones ese aeropuerto sería otros servicios definitivamente me queda salido esto es una cola del distrito federal es una cola de servicios del distrito federal el distrito federal ahorita no se da basto claro nunca se ha dado basto y con el problema que tiene restricción de llegadas y control aéreo porque saquearon los sistemas las cuales el gobierno se cayó y se lo guardó y se lo guardó pero lo saquearon y le acabaron su sistema de comunicación aéreo ¿cómo no? ¿cómo no? sí nadie lo ha hablado nadie lo ha hablado pero les partieron la madre incluso el efecto más visible es que hasta marzo del próximo año van a empezar otra vez a otorgar permisos sobre y además están operando el aeropuerto no están operando ahorita nada más así con los antiguos están con el plan B con el respaldo con el respaldo están utilizando están utilizando a gente antigua a los jubilados que tenían sentados allá de de estatua nada más castigados castigados prácticamente ahora los tuvo que jalar el pendejo gobierno porque porque las gentes que tiene no están capacitadas para una situación de estas los antiguos sí ¿por qué? porque se forjaron en la aviación se forjaron en las torres de control se forjaron comprando equipos chicos más grandes un poquito más grandes un poquito más grandes un poquito más grandes y ahora que se los saquean bueno pues tenían habían hecho un cambio dice el gobierno que no hizo pero metió puro técnico militar a los aeropuertos civiles a puro técnico militar o sea a puro este ejecutivo de ¿cómo le llaman? de operaciones ¿no? sí así es de operaciones aéreas no ya no ya eso ya pasó así es ya nos quedamos ya nos quedamos cortos ya nos quedamos fregados tenemos dos años primero primero había dicho el presidente de México que cuando cuando nos canceló el gobierno americano la autorización en mayo el año pasado hace dos años no el año pasado fue en mayo de 2021 bueno ya casi llevamos dos años casi dos años pero bueno año y medio año y medio cuando hace año y medio el gobierno de Estados Unidos rebajó la calificación de México categoría dos perdimos la categoría uno y estamos en la misma y estamos en la misma ni pa' cuándo ni pa' cuándo ni pa' cuándo y eso representa pérdidas económicas para la aviación mexicana terrible porque los aviones mexicanos no pueden salir con otros aviones más que los que tengan registrados es correcto en los aeropuertos internacionales ni siquiera los modelos nuevos los modelos nuevos no los pueden volar Boeing 737 Max no los pueden volar y los Airbus este neo no pueden volar a rutas en Estados Unidos sencillamente no pueden volar porque no están autorizados porque por esta rebaja en la calificación claro pero eso le vale madre al presidente la calificación es lo de menos yo no sé por qué las calificaciones no cuentan para este gobierno por lo que veo pero las calificaciones no cuentan la calificación que le va a contar es la que le va a dar el pueblo al presidente ahí te va esa es la calificación pero ahí te va le va a contar estaban diciendo estaban diciendo que el AIFA mueve en tres en en seis meses lo que el aeropuerto de México hace en tres días yo se los voy a poner se los voy a aterrizar un poco más tiene más vuelos el aeropuerto internacional de Mérida que el aeropuerto Felipe Ángeles con eso ya les dije todo así es tiene más vuelos es que el de Mérida tiene que tener más vuelos que el Felipe Ángeles que el Felipe Ángeles no tiene vuelos por eso te digo tiene rutas y tiene vuelos pero las rutas principales son Tijuana Cancún y Mérida esas son las tres rutas tiene vuelos a Monterrey y tiene vuelos a otras partes pero es un aeropuerto que no ha despegado no se va a despegar además está la sombra del aeropuerto de Toluca que está además cerca yo no entiendo por qué en qué momento las aerolíneas de bajo costo dejaron Toluca y se fueron al aeropuerto de la Ciudad de México cuando recuerdo que ir a Toluca ¿recuerdas cuando fuimos a platicar nos invitó a comer Don Teodoro Rentería a la Ciudad de México que fuimos y regresamos el mismo día fuimos por Volaris a las siete de la mañana llegamos agarramos un taxi desayunamos nos fuimos a nuestra reunión en la tardecita cuando acabamos a las cuatro y media cinco de la tarde nos fuimos en un taxi que nos sirvió desde la mañana a la terminal virtual en Santa Fe de Volaris nuestro vuelo salía a las ocho y media nueve de la noche estuvimos allá en Santa Fe cuando dio la hora que teníamos que salir para el aeropuerto Toluca abordamos un autobús de Volaris y en una hora y quince minutos por la autopista México-Toluca llegamos al aeropuerto Toluca ya estábamos documentados bajamos del autobús pasamos al filtro de seguridad y a tu avión papá sí claro ya estaban los equipajes en el avión pues equipajes no llevamos equipajes bueno los equipajes muchos pasajeros así es los equipajes ya estaban en el avión sí porque uno documentaba el equipaje cuando tú llegabas a Toluca la prácticamente la terminal estaba en Toluca no en Santa Fe en Santa Fe perdón documentados en Santa Fe en Santa Fe y allá terminaba allá en Santa Fe y la recogías de Mérida así es punto así es así está yo creo tenían esa eficiencia sí tenían tenían la eficiencia para hacerlo no hubiese sido más fácil no hubiese sido mucho más económico volar de Toluca a Mérida claro que hubiese sido mucho más fácil era muy cómodo era muy cómodo realmente a mí me encantaba ir a México y salir por Toluca por Toluca y regresar por Toluca claro yo lo hice muchas veces sí yo lo hice unas fácil como siete otras veces era súper súper cómodo súper cómodo muy conveniente porque además el aeropuerto de Toluca a que había muchos vuelos no estaba congestionado como el de la Ciudad de México y tus vuelos salían a tiempo y no tenías que correr o sea llegabas a tu hora documentabas pasabas espíritu de seguridad esperabas tomabas tu avión salía a la hora llegaba a la hora al destino o sea todo tranquilo no ah no vámonos al aeropuerto de la Ciudad de México a congestionar y un error ahora ahora le voy a decir una cosa usted supiste que hubo un incidente a bordo de un avión de Aeroméxico sí cómo no de de el vuelo ochocientos por cierto una observación al margen que no tiene no tiene ninguna importancia más que como una cosa trivial el año pasado en México le cambió el número de vuelo a todos los vuelos a Mérida antes los vuelos a Mérida empezaban con cinco quinientos quince quinientos treinta y dos quinientos quinientos veintiocho quinientos veintiséis ¿no? ahora son ocho los vuelos a Mérida ahora ahora empiezan con ocho entonces eso es una cosa es una cosa pero es una cosa muy simpática o sea a mí me llamó la atención yo lo que quiero llamar la atención de la gente es lo siguiente el vuelo ochocientos treinta y dos de la Ciudad de México a Mérida de Aeroméxico venía el presidente López Obrador sí claro venía el presidente a bordo y una señora se paró e increpó al presidente e increpó al presidente y el presidente pendejo se encabró ¿no? ya la señora digo lo que le respondió la quisieron detener o la detuvieron finalmente cuando llegó a Mérida que porque se paró y hizo movimientos dentro del avión cuando el avión estaba volando oye por favor que puso en peligro por favor no me salgan con una jugada y una mamada de esas los pilotos los pilotos de 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 volares porque no están volando en papalotes no a volar no a volar el aeroméxico bueno no están volando no están volando en papalotes están volando en aviones que permiten la caminata la parada la platicada ellos en el ampararse de que se paró y como que incitó a la violencia puso en peligro la integridad de los pasajeros eso es lo que vamos aquí tienen que ser más papitas que el papo y les voy a decir una cosa si alguien pone en integridad en peligro la integridad de los pasajeros es que el presidente el que el que se está metiendo al lugar indebido es el porque el presidente debiera viajar en un avión militar con toda la seguridad que amerita un avión particular un avión comercial se convierte porque por viajar al presidente quieras o no en un objetivo para alguien que le quiera hacer algo y si alguien quisiera hacerle algo al presidente se va a cargar todos los pasajeros que están allá y justamente ¿verdad? entonces si es un peligro adicional digo a mí no me gustaría viajar en el avión donde está el presidente a mí tampoco pero menos en el presidente y eso pasa mucho claro en los aeropuertos cuando viaja el presidente no pocas personas cambian su boleto cuando pueda no, no, no quiero cambiar de boleto cambian mi viaje porque al margen de antipatías filias o fobias es una seguridad adicional que no se le da al presidente yo no sé de veras ¿cómo? pues no se la dan Emilio porque es muy simple porque este señor en esa opacidad mental que tiene total porque lo único que piensa es en ser el líder en ser este la cabeza el ser el único que sea que gobierne el el mastodonte final del país el mastodonte si el mastodonte final del país este bueno bueno este por eso por eso pretende pasar eh ni siquiera viaja en premier ni siquiera viaja no 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 bueno por lo que digo pero si él quisiera puede viajar en premier pero ¿cómo va a viajar en premier a alguien que dice que se puede vivir con 200 pesos al día ajá bueno digo eso es una entonces es una mentira claro que es una mentira claro que es una total mentira y el de que use aviones comerciales y que pague seis mil o ocho mil o diez mil pesos ¿cuánta gente viaja dentro pegada al presidente que usted y yo no vemos cuántos son los animales que acompañan al presidente cuántos son las bestias que viajan con él claro son más de 15 gente hombre su ayudantía su ayudantía total puro militar además puro militar porque es un collón y luego dicen que no ¿ah? y luego dicen que no y luego dicen que no pero bueno esa persona si este hay videos por redes sociales miren yo le pediría yo le pediría a esta persona yo te voy a decir una cosa no sé de quién se trate pero por este medio una mujer es una mujer qué pinches huevos tuvo la señora para irse a hablar frente a un pendejo como este oye oye ¿quién desayunaste? ¿por qué? estás pero desatado el día ¿estás seguro que no desayunaste gallito en la mañana? no porque desde que amaneció o sea desde que abrimos pero además con tus metáforas y palabritas coloridas pero es que es que eso es cierto Emilio es que estás pero desatado es cierto si el señor va a venir a Mérida si el señor va a venir a Mérida ¿cuánto nos cuesta? ¿cuánto nos cuestan 15 agentes a bordo del avión? por supuesto nos cuestan más de 200 mil pesos hombre 250 mil pesos los asientos de una de una de una camada o una parvada son más de 15 no por eso te digo porque vienen vienen desparramados entre el pasaje no se sientan juntos y tampoco digo que vengan en el avión presidencial que no lo quieren usar pues es hasta eso no pero pudiera usar un avión del gobierno ahí están los grumman ahí están los grumman un grumman para 20 pasajeros un grumman un avión de 20 pasajeros de la fuerza era mexicana viene a Mérida va a Campeche va a todo se vuelve se vuelve su autobús el gesto una cosa es ser popular y otra es populista una cosa es una cosa es parecer pendejo y otra es serlo si el presidente es que se engaña y perdón más bien y perdón la expresión porque miren yo no soy afecto a ser el tipo de declaración pero las cosas que hace el presidente de los observadores para engañar perdónenme la expresión para engañar pendejo si el presidente dice que no va a buscar si dijo que no iba a usar el avión presidencial bueno pero ahora si lo van a usar espérame 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 deja que acabe no tenía por qué usar el avión presidencial para las giras y no iba a quedar mal ni con sus votantes ni con los que no votamos por ello pero pero el avión grandote escúchame si el presidente al ganar no voy a usar el avión presidencial y en las giras utilizaba uno de los aviones chicos sus votantes hubieran dicho bueno pues está cumpliendo pues está cumpliendo va va entre lo que dice y sus palabras hay cierta relación y los que no votamos por él por ejemplo yo hay una buena relación ah bueno pues el presidente pues ¿pues no tú usaste el avión presidencial? está usando un avión chico pero es un avión oficial bueno pues ok o sea como que bueno que es un tipo que es es bastante congruente con lo que dice y con lo que hace y pues si ¿para qué mueve un avión grandote? pues sí igual es o sea no pero es decir no lo voy a usar por aquí ah pero sí vivo en un palacio puta porque que me diga que el palacio nacional no está lujoso ¿por qué vive en un palacio? los pinos palideos ¿por qué? ante el palacio nacional ¿por qué vive en un palacio nacional? así es ¿ya sabe usted por qué? porque es el único lugar seguro no y los pinos ¿no era seguro? por favor no es más seguro no es más seguro los pinos ay padre ay Emilio tú fuiste a los pinos yo también los pinos estaba el acceso a los pinos era por la calle Molino del Rey todo ese perímetro por favor custodiado por militares para que pasara el primer filtro y abajo también eran dos filtros el primer filtro cuando empezaba la calle Molino del Rey era un filtro y luego había cuando entrabas a los pinos propiamente hablando otro filtro yo tuve la suerte Emilio paréntesis tenía yo amigos en el estado mayor presidencial porque yo me llevé mucho con con los soldados de de otros presidentes de otra equipo Rafael C. López el Tigre López no no más adelante el Tigre López gracias al Tigre López pero gracias sí claro de López Mateos de López Mateos entonces mira yo conocí los pinos los sótanos de los pinos es que es una babosa es una realmente decir si le tiran una bomba a los pinos mira está más vulnerable el Palacio Nacional que los pinos claro porque los pinos tienen búnker tienen por eso te digo tienen búnker claro si yo conozco el búnker yo conozco el búnker tiene doce catorce dieciséis metros de profundidad pues claro hombre además está en una colina es obvio que se presta la geografía o la geología para hacer ay mira ya no quiero decir más ya no quiero decir más vamos a enviar un saludo miren ya nos están ya nos están viendo Eugenia Barros Ojeda gracias gracias y Víctor Ponce Víctor Ponce gracias buenos días a los dos a Eugenia a Víctor Ponce a la tía Eugenia gracias y a Víctor Ponce muchísimas gracias mi querido Vic magnífico sábado que tengas un excelente excelente día pero está está mal con su Palacio Nacional pero lo que decías el avión presidencial se va que el gobierno va a comprar la marca mexicana de aviación y le va a dar el avión a esta empresa ay Dios mío ahorita quieren crear fíjate fíjate que quiere hacer el presidente quiere crear una línea aérea y están rebuscando por donde sea para que se llame compañía mexicana de aviación quieren comprar el nombre mexicano quieren comprar el nombre mexicano por eso pero mexicano no está en venta y entonces se la va a pellizcar vas a ver no va a poder no va a poder ay Dios mío pero para qué para poder cargar todos los activos que ya compró que no les sirve un carajo que es el avión presidencial que son las estaciones pero además es un magnífico como para perder dinero una aerolínea claro para meterle todo todo lo que nos sirve todo lo que nos sirve pues los hace como si 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 te entiendo hace como dos meses escuché que el presidente dijo dos o tres meses dijo que ellos querían entonces la pregunta si quiere un avión presidencial o no quiere un avión presidencial lo quiere chico o lo quiere grande dice el presidente que pretendían hacer una aerolínea para que para que volara y porque él quiere una sola aerolínea en México y completara con las rutas existentes y por aquí y este vamos a juntar los aviones ya tenemos ya tenemos el avión presidencial tenemos algunos pero vamos a hacer vamos a hacer una aerolínea no es tan complicado como dicen no y cuando dijo eso el presidente dije dios no es complicado dios para la cabecita de él no le va a entrar nunca el desconocimiento de las finanzas y del mundo he tenido a lo largo de la vida de esos 50 años de vida conocer y tratar a personas altos ejecutivos de empresas entre ellos ejecutivos de líneas aéreas de líneas aéreas como Delta de líneas aéreas como Aeroméxico de líneas aéreas como KLM estas personas platicando en corto hablando en su momento de la complejidad de lo que son las aerolíneas tú sabes es que es una es que es una de veras me puedo pasar horas y horas explicándole aquí se van a aburrir ¿cómo se llamaba el director James Arvis que estuvo en Delta luego estuvo en Aeroméxico luego otra vez de vuelta en Delta yo le decía pero ¿por qué una tarifa las tarifas me dice mira habían tarifas preferenciales habían tarifas no sé qué todas las cuatro o cinco tarifas pero de las cinco no hacía usted una y por más mezclas que usted le haga no le van a dar me puedo pasar meses explicándote lo de las tarifas y no tiene ninguna lógica un vuelo fíjese un vuelo entre la ciudad de México y la ciudad de Mérida en un Douglas DC-9 no lo puede usted cotizar de la misma forma si el vuelo es un DC-10 o es un DC-8 creo que estás como el presidente fuera de época porque ninguno de esos aviones ya vuela por eso lo estoy poniendo como ejemplo lo estoy poniendo como ejemplo el presidente quiere volar esos aviones y no sabe lo que le va a costar porque los motores son no hombre no 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 miren no vamos a hablar de esto en este programa porque les voy a aburrir son tantos datos por eso le digo si usted vuela en un DC-9 tiene un costo si vuelo en un DC-8 tiene un otro costo pues sí porque son dos motores y luego cuatro motores es una locura no 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 si no es un juego no es no es soplado claro hombre bueno vamos a entrar al tema que nos atañe que es la manifestación mañana a favor del INE el INE no se toca el INE no se toca el presidente estuvo esta semana furioso desde el principio desde el lunes y desde el lunes ayer viernes los cinco días se pasó nos dedicó a nosotros ciudadanos todos los insultos posibles sabidos todos los días todos los días los insultos de clasistas racistas aspiracionistas ¿cómo se llama? mediocampistas ¿cómo se llama? mediocres no nos bajó conservadores no 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 toda la sarta de insultos más porque el presidente realmente está furioso porque no le está saliendo ni en las cosas miren esta semana han pasado varias cosas que no le han gustado al presidente y por más que digan que 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 está muy bien no no está muy bien él miren esta semana se atrincheraron y como que se unificaron las voces en contra de esta reforma electoral retrógrada lo que empezó como una marcha a favor del INE en ocho ciudades del del país apenas el viernes pasado antepasado o sea no ayer era el antepasado ayer viernes a las once de la noche eran más de cincuenta ciudades en México y en el extranjero sí señor y sigue creciendo el número para mañana no sé cuántas no sé cuántas personas vayan a ir no sé cuántas personas vayan a ir al Ángel no sé cuántas personas vayan a estar en la pero los que se revuelan no sé cuántas cuándos vayan a estar en Guadalajara en donde vayan a estar no sé cuántos vayan a ver mañana en el INE aquí en la Colonia México pero los que estemos no uno no van a ser pocos estoy seguro que van a ser muchos y te voy a decir una cosa Emilio te voy a decir una cosa ojalá que la gente salga ojalá que la gente vaya y se presente porque eso le despedaza ayer fíjate interesante sí claro le despedaza el hígado le despedaza el hígado ayer en redes sociales José Luis Sierra Villarreal que es el esposo de Dulce María este Sauri él va a marchar mañana va a ir a la marcha a esta manifestación y este y como se ha hablado de que va a estar lleno de espías y militares que van a estar tomando fotografías a todos los que van a acudir él está sugiriendo que cuando vean algo sospechoso o les estén tomando fotografías y te des cuenta que te están tomando fotografías que tengas tu credencial de elector a la mano y que la saques y la muestras a la cámara sí sí entonces entonces usen la usen la bolsa no la voy a ir a perder y están llamando en todo el país otros organizadores y otros medios a que en el momento de la manifestación saquemos los ciudadanos todos nuestra credencial de electo doctor como una fortuna como un respaldo a lo que es el INE claro porque es si el presidente Emilio te decía yo al principio del programa que se ha perdido credibilidad y ha perdido pues sí es credibilidad he aprendido ha perdido la popularidad también es que es una se debe única y exclusivamente a él lo que le respondió el presidente a él nada más no es para la investidura del presidente digo con todo respeto el presidente de México ya no sabe de quién es el presidente lo que le respondió no sabe ni cómo ponerse la ropa ni qué ropa le corresponde al presidente a lo que voy lo que le respondió a la señora que le interpone el vuelo de México a Mérida lo que lo que dice el presidente es que tengo el 70% popularidad ajá es que tienes el 70% estás pendejo chavo y así lo tuviera y así lo tuviera no puede responder un ciudadano con eso lo correcto hubiera sido señora acepto acepto señora muchas gracias acepto usted su buena pensar su forma dar respeto y punto de disentir somos plurales y listo se callaba y no decía nada listo y iba a desarmar a la señora y listo el presidente va a poner pero se pone se pone a los tiros y a las patadas con Tarzán que se siente insufrible gente invencible y esto no no le está gustando y que el orador el día de mañana en la ciudad de México el único orador vaya a ser José Walden está terrible eso para él sí le ha dolido porque lo que dijeron es la bajeza más grande lo que dijo el presidente que a Walden lo puso Sevilla hijo de eso es una vergüenza esto cuando Walden sí es un verdadero hombre de izquierda democrática sí es un verdadero liberal y es un hombre que se ha comprometido con la democracia pero mañana lo va a decir pero decir que a Walden lo puso Sevilla y Peña Nieto puso a Córdoba es que están de veras les está doliendo pero como no te imaginas y ayer comentaba Joaquín López Dórica decía lo que está pasando esta semana dice yo creo que es la mejor prueba que el peor enemigo de López Obrador es López Obrador se mete el pie solo o sea el decir y el criticar y el denostar y el menospreciar a la gente que está que va a expresarse libremente es un error garrafal que siento yo chispas es que él ya no cree en eso Emilio y ayer entraron al INE grupos pro López Obrador pro Reforma y causaron destrozos en las oficinas del instituto pero a la vez a la vez Ricardo Monreal el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República dice hay que respetar a los ciudadanos que se van a manifestar porque vivimos en un país libre donde es libre la expresión de las ideas la manifestación hay que respetar todos tenemos derechos y le preguntaron y usted apoya esa marcha y dijo yo apoyo que hay una libre manifestación de las ideas punto que está diciendo Ricardo Monreal yo estoy con ellos hay una libre manifestación ahora el que se fue a la yugular a la yugular fue el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo el hombre que le puso la banda presidencial Andrés Manuel López Obrador ayer dijo no más ni menos que la marcha del INE a favor del INE es el principio del fin del López Obrador así lo dijo de un gobierno autoritario y dictatorial así con esas palabras durísimo durísimo de quien es Porfirio Muñoz Ledo no es cualquiera Porfirio Muñoz Ledo y sabes que dice que es un viejo chochito viejo chochito tú pendejo viejo chochito pero aquí está aquí está y es más hábil que tú y mencionó Porfirio y lo puedo decir porque entre un servidor dijo Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez trabajamos para fundar al INE y también ayer se pronunció de una forma muy importante el Consejo Coordinador Empresarial que no hay que dejar el lado que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Manuel Cervantes es una persona que se lleva con el presidente López Obrador y ayer dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hay que apoyar al INE porque el INE es garantía de inversión y seguridad en México las inversiones siguen llegando porque existe un instituto electoral transparente e independiente y no se debe tocar y Alito Moreno ayer dijo no vamos a apoyar el 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 presidente nacional del PRI no vamos a apoyar nunca una reforma electoral que destruya al INE a ver cuánto a ver hasta cuándo aguantas maricón pero de que me queda claro que en esta ocasión veo muy difícil que los diputados que aprobaron con Alito la Guardia Nacional se vaya hasta dos mil veintiocho vayan a apoyar esta reforma electoral ahorita se lo veo muy difícil no imposible pero muy difícil ¿por qué? porque esa reforma está atentando contra el mismo o sea si el PRI atenta contra atenta contra el mismo presidente atenta contra el mismo partido atenta esta reforma electoral se está dando un balazo no en el pie en la cien así es es un es un fin es un fin ya si ya es ya es cuerpo contado si o sea ya 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 es este ya es algo que para afuera no 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 entonces pues estas marchas van a ser a lo largo y ancho del territorio nacional y también en el extranjero tengo entendido que en Los Ángeles Barcelona Nueva York Barcelona Nueva York y los Los Ángeles y Los Ángeles más otras ciudades que se sumen también hay cincuenta y cuatro ciudades hay cincuenta y cuatro ciudades que están listas para mañana y los afines al régimen no han cejado no han dejado de decir ataques y descalificaciones que el INE es corrupto que el INE tiene que desaparecer pero de donde es corrupto el INE le han pescado le han pescado algún chueco a los del INE porque gana más que el presidente que porque no puede ser que gana más que el presidente están basados en los sueldos que porque hubo fraude en dos mil seis en dos mil doce y el presidente gracias a que era López Obrador el candidato en dos mil dieciocho gracias al pueblo no hubo fraude ay Dios ay no mames viejo pinche loco y se la cargó otra vez el presidente esta semana dijo otra vez que que Calderón le robó la presidencia o sea de veras pues si todos le han robado que se reviste la bolsa a ver si trae la cartera a lo mejor uno de sus hijitos le anda robando el presidente tiene una fijación cañón cañón con Felipe Calderón es un odio cerval que le tiene al expresidente y cada vez que puede palo lo enfila y cada vez que puede sale el otro y dice miente con toda tranquilidad con toda tranquilidad claro que sí pero no que no que el que tenía no que el que tenían previsto en Estados Unidos Genaro García Luna Genaro García Luna iba a hablar con por Calderón y lo iba a meter nada hasta incluso hay en Estados Unidos supuestamente hay delitos que se estarían tambaleando en la acusación a García Luna no que sea inocente el tipo no 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 pero pero están faltos de información si así es no es no es del todo confiable no y pues el presidente que siempre ha dicho de que de que su pecho no es bodega y que él no odie y que la venganza no es su fuerte pues a Calderón le tiene unas ganas le tiene unas ganas pero híjole que lo quisieran matar de veros dice que le robó la presidencia la presidencia le robó miren efectivamente el margen con el que ganó Felipe Calderón en 2006 fue un margen muy chico fueron 200 fueron el punto 56% de la votación pero el número redondo luego del cómputo final y que el trife hizo los ajustes finales y que ya los conteos finales ya que acabaron todos los litigios los votos totales para Felipe Calderón fueron 233 mil votos más poco más es el número más o menos 233 mil votos más ok que no los tuvo él hombre si pensamos que son 233 mil votos pues a lo mejor pues no no es mucho y si le robaron todo pero vamos a ponerlo en una cosa más visible para que uno se pueda imaginar por completo 233 mil votos es más o menos la población total de la ciudad de Campeche imagínate Campeche con todos los campechanos todos los que viven en la ciudad de Campeche 233 mil bueno pues esos son los votos con los que ganó Felipe Calderón si si le parece poco que una ciudad total le haya dado el triunfo pues como que ya se ve diferente verdad si claro porque los números a veces no te dan esa si no te dan la pérdida pero cuando lo pasas al mundo real y puedes y puedes dimensionarlo con algo más tangible si compararlo compararlo con algo más tangible con una persona dices tú ah pues pues no es tan poquito ¿no? claro entonces por favor ganó y ganó y fue presidente y qué bueno que no ganó entonces López Obrador porque qué bueno qué nos habría pasado qué nos habría pasado qué nos habría pasado no 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 mira de veras este tipo hace hace lo que quiera y hace a diestra y siniestra pero quiero esperar quiero pensar que Porfirio Muñoz Ledo tiene razón es el principio del fin de este gobierno ¿cómo? mañana es el principio del fin de este gobierno mañana es de este gobierno ojalá mañana es el principio ojalá así sea porque le ha hecho un daño inconmensurable a México y cuando vea la cantidad de gente que que no lo apoya y la gente de la cantidad de gente que se reunió en el país y en el extranjero más todavía Emilio se va a sentir solo la soledad no va a ganar se puede morir de un infarto no sé qué pueda pasar no sé qué pueda pasar pero el presidente lo que es evidente que ya ha salido en las filtraciones estas de Guacamaya que me da miedo me da miedo que en las últimas dos semanas no ha habido una revelación importante de Guacamaya se ha habido no 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 ha habido pero me da miedo ¿por qué? porque ahorita las computadoras y con los algoritmos de inteligencia artificial están buscando y están cruzando información son 30 millones de documentos 30 millones de hojas quítate información allá conforme más se acerque el tiempo conforme más pase el tiempo más cosas veremos más cosas veremos me da miedo lo que pueda venir miedo en el sentido de que guay lo que viene está duro no está fácil claro no está fácil está difícil de torear está difícil para los que están allá arriba bueno pues ya nos vamos amigos muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado un día más es decir una noche más una noche más en primera plana televisión una noche más en primera plana televisión gracias por el favor de su atención que tengan un excelente excelentísimo sábado a nombre de mi señor padre Guillermo Emilio muy hermosa un servidor Emilio en un momento más vamos a subir este programa a nuestra página a nuestra página de internet www.primeraplanamexico.com y también a nuestro canal de youtube primera plana tv para que lo vea lo comparta cuantas veces quiera con sus amigos sus familiares o usted mismo lo quiera ver la pandemia sigue vamos a seguir cuidándonos mantengamos la sana distancia lavémonos las manos y y usemos el cubrebocas si así lo deseamos acuérdense que es opcional es obligatorio únicamente en hospitales y clínicas pero si usted lo quiere adelante es libre de hacerlo y nadie le puede cuestionar así que bueno pues muchísimas muchísimas gracias que tengan un excelente excelente sábado el próximo fin de semana empieza el buen fin mañana es el gran premio de Brasil a ver cómo le va a Checo Pérez el próximo donde va a correr Checo mañana en Brasil en Brasil es el penúltimo evento fórmula uno del año ojalá que le vaya bien a Checo y pues este ojalá que vaya podio también para él y el próximo domingo 20 empieza la copa mundial ahí en Qatar yo creo que México va a venir rapidito no tiene mucho y pues este pero bueno hay que disfrutar el espectáculo pero voy a decir una cosa antes de empezar van a tener que regresar hay un meme en internet donde sale que están bajando los mexicanos del avión en Qatar y le dicen al piloto no apagues el avión en un ratito volvemos que nos regresemos si digo está no apagues el avión está para llorar está para llorar está para llorar y lo que sigue también el próximo fin de semana empieza el buen fin vamos a ver qué ofertas hay que sale la pregunta es ¿por qué al mexicano le gusta vivir de utopías? no me lo explico y que diga el presidente ay tengo fe que México va a ganar la copa va a ganar la copa ¿fe? va a ganar la copa pero ¿qué copa maestro? la copa pero de tequila va a ganar porque no hombre ¿qué van a ganar? por favor ha habido momentos en México no hay preparación no hay tiempo no hay tiempo por primera vez te digo algo por primera vez en muchísimos años no me da emoción una copa de mundo por México por México acá claro claro porque mi equipo de siempre toda la vida aparte de México que es el país donde nací soy mexicano pero mi equipo de toda la vida es Alemania seguro que Alemania va a ser muy propiedad bueno amigos pues muchísimas gracias ya nos despedimos que tengan un excelente magnífico fin de semana padre nos vemos nos vemos nos vemos soy Emilio Emoya y nos vemos Dios mirante el próximo miércoles en primera plana entre semana magnífico magnífico día gracias 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 gracias